Música Apoyé en el quipio de la mansería Miraba a esconderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrana, me dejé en vela y yo te dije antes Ven y toma la mano que yo puedo perder Dejaste el caballo Lúcete y fueron tan verdes luceros de mayo Tus ojos para mí Ojos verdes, verdes como la vaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, ningún Ojos verdes, verdes Con brillos de patas que están probando En mi corazón De mí ya no hay sol, de lucero ni luna Hoy no hay más que unos ojos Que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Mi moda del cuarto de juntar al día Y asomar el alba en la torre la vela Dejaste mi cuerpo cuando amanecí Y de mi boca un gusto mesa y canela Cerraron, veron vestido Yo te quiero, riva, nena No haces falta estar conmigo No me tienes, no te da Subiste al caballo Te fuiste de mí Y nunca otra noche Más del día de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes como la vaca Ojos verdes, verdes como la albahaca 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 Gracias. Gracias.